Crush de... ¿Qué? ¿Qué es esto? Ábrelo, ahí podrás ver cuántas personas tienen un crush en ti Ok Una persona Uff, al menos le gustó a alguien Uff, Fabri, soy el crush de 20 personas ¿Qué? ¿Y tú de cuántas personas eres crush? De una persona Me sorprende que le gustes a alguien Oye Si quieres ganar diamantes gratis, pases élites y muchos personajes, ve al link que está en la descripción Voy a subir un video tuyo ¿Qué video? Tú solo hazme caso Ok Buenas, ¿me da estas papas? Mmm Dos personas ¿Qué? ¿Soy el crush del cajero? ¿Por qué? Mil personas ¿Qué? ¿Cómo subió tan rápido? ¿Por qué todos me están mirando así? Papacito Bombón Un millón de personas ¿Qué? ¿Qué está pasando? Papi, sigue subiendo videos así ¿Qué videos? Oh, ¿no sabes cuál video? Es este ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡Sofía! ¡No! 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 Gracias por ver el video.